¿Cuánto cobrar por tus figuras de fondant? Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuánto cobrar por nuestras figuras de fondant? Sé que muchos tienen dudas sobre esto, así que voy a compartirles algunos consejos que les serán muy útiles. Para definir un precio justo por nuestras figuras, debemos considerar varios factores. El costo de los materiales, el tiempo invertido y el valor de nuestra hora de trabajo. Primero, costo de materiales. Al momento que un cliente nos cotiza una figura, debemos analizar la figura y ver qué materiales se van a utilizar. Por ejemplo, para ciertas figuras vas a necesitar Plumavit, también conocido como Telcopor o Unicel, para poner en su interior y así evitar que queden las figuras muy pesadas. Otra opción es usar Rice Krispie, para que nuestra figura sea 100% comestible. También evaluar si usaremos alambre en su estructura o una varilla, o también si aplicaremos matizadores, nácar de oro o plata. Y estos últimos tienen un costo relativamente elevado. Y por último, debemos saber la cantidad de fondant que usaremos y los colorantes para teñirlo. Si te ayudas con mis videos, solo debes sumar cada parte de la figura y así tendrás el total en gramos. Por ejemplo, en esta figura de conejito se usarán 126 gramos de fondant. Además, podemos considerar otros insumos utilizados, como el pegamento comestible, manteca vegetal, CMC o maicena. Pero, como su costo es bajo, incluirlos en el presupuesto puede ser opcional. Segundo, el tiempo invertido. Para eso debemos analizar detenidamente la figura y definir lo siguiente. Primero, la postura de la figura. Si es una figura en posición recta, solo usaremos una varilla en su interior. Pero, si es una figura en movimiento, debemos hacer una estructura con alambre, torcer y forrar con maxing tape. Lo cual suma tiempo de trabajo y hará que nuestra figura sea más costosa. Segundo, los detalles. Porque no es lo mismo hacer este elefante, que hacer esta otra elefantita. Recuerda que cada detalle agrega tiempo de trabajo a nuestra figura, lo que elevará su valor. ¿En qué debemos fijarnos? Aquí les comparto algunos ejemplos. Pueden revisar si la ropa tiene detalles, pintados, o hay que hacer algunos detalles, por ejemplo, con flores en fondant. Si tiene pliegues, si hay textura, los accesorios, si el pelo es liso o rizado, si la figura tiene sombras, matices, etc. Tercero, tamaño de la figura. Lo ideal es siempre trabajar con una medida estándar para tus figuras, lo que hará más rápido tu trabajo, ya que no tendrás que buscar los gramos cada vez que hagas de nuevo la misma figura. Pero, si el cliente solicita una figura más grande, debemos aumentar su costo en un porcentaje pequeño si solo vamos a agregar fondant. Pero, si es una figura muy grande, tendremos que usar plumavit o RKT, por lo que debemos agregar el costo de los insumos y además el tiempo de trabajo que conlleva, por ejemplo, tallar el plumavit o elaborar el RKC. Y, por último, para figuras más pequeñas y simples, donde incluso se pueden usar solo moldes, podemos pesar la cantidad de gramos de fondant que usaremos y ese costo multiplicarlo por 3 o por 4, que es el valor que se usa comúnmente para figuras que toman muy poco tiempo de trabajo. Te sugiero usar la regla de 3 para saber el costo por gramo. El tiempo de secado Es un indicador importante, ya que hay figuras que no se pueden hacer el mismo día y se deben respetar los tiempos de secado para seguir trabajando en ello, que pueden ir de 1 hasta 3 días inclusive. Tercero Valor de nuestra hora de trabajo Y, por último, ahora que sabemos lo que vamos a demorar aproximadamente en una figura evaluando los ítems anteriores, como es la postura, los detalles y el tamaño de la figura, debemos saber el valor de nuestra hora de trabajo. Primero, debemos tener claro cuánto nos gustaría que fueran nuestros ingresos, teniendo claro cuántos días al mes y cuántas horas al día vamos a trabajar. Por ejemplo, si queremos un ingreso de 450.000 pesos chilenos, trabajando 24 días al mes y 6 horas al día, debemos dividir los 450.000 pesos por 24 días, lo que nos da un valor por día de 18.750 pesos. Pero, como necesitamos saber el valor por hora de trabajo, volvemos a dividir esos 18.750 pesos por las 6 horas, lo que nos da 3.125 pesos por hora. Y ahora a calcular el precio final. Y aquí es donde ya podemos calcular el valor de nuestra figura. Si en una figura demoramos 2 horas, vamos a multiplicar el valor de nuestra hora de trabajo, que en nuestro ejemplo anterior era de 3.125 pesos por 2 horas, lo que nos da 6.250 pesos. Y a eso podemos sumar el costo del material utilizado, que por ejemplo fueron 1.000 pesos, nos daría un total de 7.250 pesos. Y para saber el valor de nuestra hora de trabajo, va a depender de varios factores, como por ejemplo, la experiencia, el nivel de precisión y acabado de la figura, y también la prolijidad, entre otros. Y por último, les voy a dar un bonus track, que serían consejos para negociar y justificar los precios a la hora de que nos pidan una cotización. Es importante saber cómo explicar a los clientes por qué nuestras figuras tienen ese precio, ya que ellos no tienen por qué saber el procedimiento que conlleva realizar una figura. Por ejemplo, puedes describir de manera breve lo que debes hacer para realizar un auto y por qué su valor es más elevado. Por ejemplo, es que un animalito del bosque. Y así le explicaremos al cliente. Por ejemplo, Don Luis, para realizar un vehículo en fondant, en su interior debe llevar pluma vitallado, lo que eleva su valor al ser más trabajoso. O también, señora Ana, por la cantidad de detalles del vestido, accesorios, además de la postura, el valor sería tantos pesos. O también, indicar que, por ejemplo, si una figura de un conejito lleva textura, va a ser más costosa que un conejito con la piel lisa. Y por último, todos cometemos errores al fijar precios al principio. A mí también me pasó muchas veces, por pasar en alto algunos detalles, pero cada error es un aprendizaje. Así que, no te desanimes. Espero que estos consejos les sean útiles para fijar los precios de sus figuras de fondant. Si tienen preguntas o quieren compartir sus experiencias, déjenlo en comentarios. Y no olviden suscribirse para más contenido como este. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer de corazón a todos los miembros de Matibel Creaciones en Fondant. Su apoyo significa muchísimo para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudarme a continuar con este hermoso proyecto. Nos vemos en el próximo video.